Todavía ni empieza el gobierno de Daniel Novoa y ya la Conay empieza a sacar sus pronunciamientos debido a las desacertadas declaraciones de Dahit, en el cual, como ustedes escucharon directamente, manifestaba que el gobierno de Daniel Novoa, que por ende le podría dar una asesoría en quitar los subsidios del combustible. Esto sería como un golpe totalmente fatal para los grupos indígenas, no solo para los indígenas, sino para todo el país. Y ante eso ya enviaron un comunicado, lo cual ya, como siempre, empieza la Conay a hacer un llamamiento al gobierno para que cumpla sus peticiones. Así es, señores, sus peticiones en el ámbito popular. Esto lo vamos a analizar en esta noticia. Hola, hola amigos, un saludo y bienvenidos nuevamente a Región Network Breaking News. Sí, señores, ante las declaraciones que haría en los días anteriores, en esta semana, Dahit, ustedes saben, él lo llevó, Daniel Novoa lo llevó a Dahit como uno de sus principales asesores, a Karam Delec, lo presentó incluso dentro de la primera reunión para la transición de gobierno a Dahit como su mano derecha, prácticamente. Y eso provocó, bueno, por un lado, ya muchas personas conocían la trayectoria de Dahit, pero Daniel Novoa lo tenía escondidito, no lo sacó en campaña, no lo sacó en ningún lado, porque obviamente en campaña muchos lo iban a relacionar como un personaje corrupto. Como ustedes saben, Dahit huyó del país acusado de haber robado dinero del gobierno y había ido escondido en una avioneta, se fue a Estados Unidos. Entonces, todo el mundo, obviamente, ya nos estamos dando cuenta cómo son las prácticas de Novoa. Estaba todo callado, o sea, con situaciones directas, él no las dice, le manda a sus emisarios a decirles, esto quieren hacer, esto vamos a hacer, pero él no las dice, porque en un momento que las diga ya son como oficiales, ¿no?, de que se van a realizar. En este caso, como manifestó Dahit, en una de las situaciones que preocupó mucho es el quitar prácticamente los sucios a los combustibles. Totalmente. Bueno, Lazo redujo un poco esa tarifa, pero él directamente decía quitarlos, porque eso le hace daño a los sucios. Entonces, eso sería un golpe muy bajo para los grupos indígenas que trabajan en el campo y que utilizan combustibles para motores, para todo tipo, bueno, no solo en el campo, sino también en lo que es en el mar, donde las lanchas, donde las necesitan, en las camaroneras y en todos los lugares necesitan combustible para poder realizar sus labores, ¿no?, de agricultura. Entonces, sabíamos que iba a haber una reacción, sabíamos que iba a haber una reacción de parte de la CONAE. Esto lo hicieron el día de hoy, al parecer se han reunido y han empezado a ver ya la posición de, en cierta forma, Daniel Novoa, pero como no ha dicho nada, todavía está ahí, bueno, el vamos a ver. Pero la cosa es de que hay también una cosita ahí también que les van a caer también a los grupos indígenas, de que, como ustedes saben, la mayoría, en los sectores donde se concentra la mayoría del indigenado del país fue donde ganó Novoa. Le pusieron el poncho, le ponían, bueno, unas plumas, él se puso, un sinnúmero de cosas que hizo durante el pueblo en el indigenado y resulta que ni empieza el gobierno, porque es en diciembre, ya están ya con una carta, en cierta forma, ya amenazante a Daniel Novoa, que se ponga pilas, se ponga pilas, porque, como lo hemos dicho en otro video, así como lo pusieron, también va a ser su peor oposición contra Daniel Novoa sobre este anuncio de eliminación a los subsidios. Entonces, ahora, la CONAE hace un llamado a un nuevo gobierno, al nuevo gobierno liderado por Daniel Novoa para que cumpla con las principales peticiones de las comunidades, las nacionalidades, diversos sectores y las organizaciones sociales que pertenecen al ámbito popular. ¿Qué dice? Frente al nuevo gobierno del Ecuador, en total respeto a la voluntad popular expresada en las urnas, la CONAE y sus estructuras organizativas consecuentes con nuestro proyecto político de izquierda, ratificamos las demandas prioritarias de los pueblos, nacionalidades, amplio sector y organizaciones sociales de campo popular. Cumplimiento inmediato, ya son los puntos, de las decisiones democráticas, de las consultas populares, o el ya se han dicho con DIN. Ahí, ahí tiene unos negocitos y unas empresitas. Novoa, ¿cómo va a ser ahí? Si él también tiene metido la mano ahí en la cuestión petrolera. Por eso digo, es que Daniel Novoa ha llegado con mucho conflicto de intereses a este gobierno. O sea, él fue, era un candidato que, de por sí le van a decir, oye, anda, cóbrale. Cuando él habla de cobrar las cuestiones tributarias, le van a decir, ok, pero usted empieza dando el ejemplo, porque usted es uno de los mayores deudores. No, es que no está mi nombre. No, pero usted es el socio. Entonces, miren ese conflicto de intereses, realmente es muy, muy difícil para esto. Pero bueno, moratoria y auditoría integral de concesiones mineras, garantizando derechos colectivos y ambientales, estratégicos y servicios ambientales. No promover procesos de privatización de sectores estratégicos y servicios públicos. Eso ya fue el mensaje para su asesor, Dahil, donde él dice que tiene que quitar todo lo que es ayuda a los servicios, a los sectores públicos. Ok. Recuperación, repotenzación y financiamiento del sistema de salud pública. Mensaje para Abad. Control de precios, productos esenciales y garantía de acceso a la canasta básica. Mensaje para Novoa. Trata de bajar el costo de la canasta básica. Muy difícil. Control de precios de productos esenciales y garantía de acceso a la canasta básica. Garantía de propiedad comunitaria y titulación de territorios ancestrales, rechazo y políticas de acumulación de tierra. Incentivos a apoyo fiscal al desarrollo agrícola y ganadero, especialmente para la agricultura familiar y campesina. No va, no habló nada de préstamos al sector agrícola, no dijo nada de esa situación. Limitación de abuso de bancos privados a través de medidas como reducción de tasa de interés y condonación de deudas. No habló nada de bancos, no habló. Bueno. Depuración de las instituciones de seguridad y lucha efectiva contra el narcotráfico y delincuencia. Bueno, ahí sí Novoa dio algunas situaciones que iba a traer ayuda de Israel con, bueno, con equipos especiales y así sucesivamente. Rechazo a las reformas laborales que precaricen más las condiciones de la clase obrera. Fortalecimiento de la seguridad social, defensa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Eso es como un no-no para Dajit, su principal asesor. Que también manifiesta auditoría de deuda pública, incluyendo deuda a organismos multilaterales y a creadores privados. Recuperación de fondos de la corrupción. Bueno. Cobro de deudas tributarias a grandes grupos económicos. Donde dicen, oye, primero pagarán los 88 millones 89 de dólares que debes, ¿ok? Eso fue a ti, le dicen a usted, a mí pagarás. Suspensión de tratados libre comercio, transparentar las naciones y acuerdos. Bueno, casi no han habido esos tratados, porque el aso es que iba a haber tratados y no ha habido nada de eso. Mejor, pues, tratados libre comercio, lo que permiten es el ingreso de empresas transnacionales que acaban con la producción nacional. Las demandas surgen de las movilizaciones de octubre del 2019 y los 10 puntos de la lucha de junio de 2022. Ahí ya le dijeron, mira, esto viene de un paro nacional, estas demandas. Así que, cúmplelas, ¿ok? Volvemos a movilizarnos. Uy, que hemos llevado junto a los sectores sociales en beneficio de la mayoría de la sociedad ecuatoriana, pero que el Estado y los gobiernos de Moreno y Lazo incumplieron, o sea, tus mejores amigos. En consecuencia, exigimos al gobierno de Daniel Novoa el cumplimiento de estas demandas. El gobierno de Moreno y Lazo, pero si Moreno lo está poniendo a Novoa, Isa, ¿qué quieres que haga Novoa? Que se vaya contra su amo. No lo va a hacer. Yo no sé, no entiendo el pueblo indígena, realmente no lo entiendo. Sabiendo que Moreno fue el más nefasto, bueno, junto con Lazo, en las movilaciones, y sabiendo que ellos están tras la candidatura de Novoa, van y votan por él. Bueno, llamamos a consolidar la unidad de la izquierda y el campo popular a fin de enfrentar cualquier intento de implementar políticas de corte neoliberal en nuestro país. Si es que es un gobierno neoliberal, ¿cómo quieres? Es totalmente neoliberal, Isa. Bueno, yo voy a ser sincero, Isa sí se manifestaba en contra de Daniel Novoa, pero bueno, aquí también depende mucho también de otros líderes indígenas que, como hemos visto en redes sociales, ellos estaban totalmente a favor de las políticas de Novoa. Entonces, ahora, cuando ya les dicen, bueno chicos, entonces, ¿les van a quitar el subsidio? Se quedan todos así con él. Pero él, él se lo miraba chévere, él se lo miraba así todo cool, todo bien bacán. Así. Ya, pues entonces, paga, paga. Paga si quieres seguirte divirtiendo. Ok, amigos, esa es la información que tenemos para ustedes. No se olviden de suscribirse a nuestro canal. Recuerden, dejen su comentario, un buen like y nos vemos en la próxima. Saludos. 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 Saludos.